When you're living in the changes Que verga wey Wey al chile Sergio te va a ver tan pedo wey Al chile wey Eso no se duda wey Al chile les vamos a poner bien pedos pinches regios nalgas wey Los de victoria si sabemos pistear wey como hueso pariente Vamonos viejo Rafa apuras sol o corona Corona perro corona viejo como hueso Al seco No seas mamon No sabes lo que dices Vamonos como hueso Ya grabaste wey Siempre preguntan lo mismo Vamonos viejo Vamonos viejo Oye porque corres tanto tu cochino Cuidado con el bae Arrega verga señor ¿Quién está más buena wey? ¿La EVE o la MF? Al chile tiene a chingos de no ver al ultra con mi fortio Pero no mames mira como bailo bien sensual wey Vamonos viejo Ay diosito Haz de cuenta que me estoy comiendo una mojarra Las dos volteándose bien putas wey Uhhh Ay wey así Así wey vamos a estar en el table viendo culo Ahora que nos hacían en el culo así ¿En el pollo brujo no se llama el table? Pollo brujo wey Y luego hay que hacer que nos corran de ahí wey Ale ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cubre el bludo? No estás loco No vas muy en el culo wey Y ahí el tres ya dándose un pinche Ay mamá Hay chiquitas Cochinas Mira le cuelga a esa madre bien roja ya viste Un papollo Que puerco Picho tres cochinos A ver vamos a besarnos wey Pues a la verga Pero es que yo soy invisible wey ¿Dónde está el grande? ¿Aquí o acá? Acá Acá ¿El grande? Simón Te quiero dejar Cayetano toda la vergotá Bueno dale Como hueso pariente Vamos ¿Ya empezó la partida? Sí Qué cochinos wey Es el leash cochino a la verga Pendejo Cambiaron de líneas No cambiaron de líneas wey Eh Hasta lo tienen de depor Ah pues a lo mejor sí Venga la palita Ay Ándale compa apoyo Como hueso pariente Que si se tantean o nel O como hueso No Ya Alexandra no tiene mana wey No hombre no mames se me fue wey La matamos o que? No wey Así tranqui wey tranqui pedo Que quiera que controle el pedo wey Ah bueno Como hueso entonces Deja de farmear culero Pinche Varus Wey es que si la puedo matar wey Si quiero Si quiero Bueno ahi voy No es que no tengo slow wey Ay pobordón Wey es que si la hea si la mato Hueso pariente Vámonos diagonal seco Este pendejo wey no tiene mana de seguro para usar Aguas Aguas papi Aguas Diego Aguas Tienes tu jungla wey Aguas wey Ah pues nada eso va a poder estar junglando esto verga Crean, 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 que harán Diego Tienes pa curar no? No, no, no La cague me metí ahí mal Ay pedo Se la metiste mal Yo no tengo lugar que tengo Cómo ves si les caigo a vos Uleas No, no, no Ay dios santo Sabes que eso jamás compa pollo A la verga donde está Warwick No tiene war acá Ay Tengo miedo Ay venta a la verga wey Que hueva de Warwick wey chile Ya ahí voy A cagarle el palo Pero debo matar a la Annie wey Dale, dale Not bad Yo sé que curé wey Ey, soy un dragón Pinche Warwick cerdo wey Al minuto diez los checan Dejame uno Dejame uno Mira Rafael, este wey se va a cagar la mana wey Como en un minuto wey Como en un minuto wey Te entiendo wey Ok Ok bebecito Sabes cuánto te quiero ¿Qué quieres wey? Tu culito Bueno Delicia Dejate de mamada wey ¿Qué, qué, qué? Tranqui perro, tranqui ¿Para qué te enojas wey? No mames, es que tienen No mames, es que tienen Mira, ya se está acabando la mana wey Mira, ya se está acabando la mana wey Ahorita le voy a darle pal pelito No, ella va a subir antes al caí Así que espera que tú llevas el centro Ok Eh, no está este bandido México, lindo y bandido Si muero lejos de ti No, a problem El pego va a ser cuando Ani sea 6 wey Con el pinche O Cessno La verga wey No mames, ¿qué te hicieron wey? Me pegaron todo a la verga Me va a pegar la Q el otro cerdo Y va a flashear Va a flashear como hueso Suave ¡Ay, ya sabía! Suavemente Pesame Hola, guarda Hola, verga Una cochina wey Ya la vi, ya la vi Eh, wey, 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 wey Aquí anda, aquí anda mi El Teraxod Buena, buena, buena Se me acabó el mana Pobrecilla la Lissandra Alombrota wey Ahí voy papi Ahí voy a cagarle el palo al pantalón Uh, que buena, perro Te mamaste Nada, la verdad Matar con Lissandra está bien fácil wey No te creas much Qué chido dato wey Yo creo que era una mamada que es ir al pobre de Diego wey Yo sé que si la muevo wey pues no se preocupen Mueve la nalguita Mueve la nalguita Mueve la nalguita Al 6 fletamos Aguantense que sean ellos 6 Yo soy 6 ¿Cómo te falta en ti, Willy? ¿A mí? Ya, poquito menos de la mitad Los dejo farmeo para... Para ahí hacer wey Hasta Lissandra en top Y yo soy 6 Ahí voy, ahí voy El pantalón tiene TP El pantalón tiene TP Pon ahí una ward wey Estoy en ello Estoy en ello ¿No la tengo? Yo sí, yo sí Aquí hay ward Pero es normal, bueno Ay, sí se vio wey Que alguien puso ward Ay wey No creo que sean tan vergas wey No creo que sean tan vergas Buena, 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 buena No creo que sean tan vergas para ver wey Es que puse la ward No wey Es que pendejo wey Es que pendejo wey No wey Si o no? A la verga, aguas No sé Me van a caer todo wey Que pendejo wey Que parado el idiota Si wey Ah sí wey Son nalgas No sé Me da miedo wey No estoy ahí No me bajo nada No me bajo nada Que que c*** Ya se murió wey Ya se murió wey Quiero una c***garnel Quien soy, quien soy Quien buce Que c***gernel Qué cochinos. El Varus echándome exhaust. To pendejo. Eh, tranquila, güey. No te me enojes. To pendejo. Oye, 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 qué trenes. Déjame ping. ¿Llegas a la ping o no? No, eh. Sí, sí llegó. Tal vez no. Para sacarle un pedillo. A stun. Muy bien. Cerdo. Ay, mi farm. Y a metalweight. A Wendy, eh. ¿Quién está, eh? Déjamelo. Pongo una huachita acá. Déjame, güey. Invisible Allen para llegar ahí y cagarle el palo a Alissandrita. Yo estoy de la huachita. Ya, güey. Ya, güey. No puede. Ahí, güey. Ahí, güey. No tiene mana, güey. La pendeja, güey. Ah, qué chico. Yo pensé que tenía mana para esa mierda. Eh, no tiene asido. Ay, me cae usar mi E, güey. Verga, güey. Hasta un vergazo de mana, güey. Eh, eh, eh. Ah, chinga. Eh, eh, eh. El puto Lobo. Me quiere chingar. Ahí va el para mí para ese, güey. Agua Míralo Ya mamaste, carnal Te estoy diciendo, cabrón Se mamo, wey No tengo mana, wey Ya mamaron ahí abajo Uh, la la, que buena, wey Ya, ya Mátalo, mátalo Yo corro un vergo, wey Yo corro un vergo con Papoyo A ver, Papoyo, mátalo Hombre, wey Ah, que... Ahí va a chiquillo Agua, ahí va pantalón, wey, pa' abajo igual, wey Ahí va pues, Ken Sí, qué corro un vergo, wey Eh, susiete, susiete, susiete Por aquí, por aquí, por aquí Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ay, era porque te mataras Si te van a alcanzar No, no, no Ahí voy, wey Ya llegué, wey Los van a matar los dos, wey No Así es Hombre, ya, adiós Cabrón, qué pedo, pensé que me ibas a ayudar ¿Cómo, wey? Wey, tenían ulti los dos, wey Wey, tienes más de la puta mitad de la vida No, no, no No hay excusa Ese mid, ese mid Ese mid Ese mid, ese mid Ese mid Están en dragón No, no, ese pinche mid Que bueno que corrió un vergo esa hija de su puta merda Vamos a perder más raras Uy, ya, sal, wey Dale Por gendejo, wey Ay, diosito santo Qué va a hacer, qué va a hacer con Diego, wey Estuvo con más de Diego Estuvo bien verga Qué felicidad, wey Ven, amigo, ya déjenme, pues, no Echame lámpara Ahí voy Es que no debe quedarle nada, wey Porque si puede Tiene bien mamón el combo, wey En late, tan chile Lámpara 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 Sí, lámpara, lámpara Lámpara Lámpara, tú Marito No Se pasó de verga No, me va a dar Qué buena No Ay, qué buen hook Hermoso, hermoso Ay, me sudó el culito Grabaste eso No conmigo, no conmigo Yo grabé todo, wey No conmigo Si contigo es cuando más me suda, papi Ay, no, 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 no Me largo de aquí Cómo vas mi Diego, a ver Muriendo como la nalga que eres Sí, sí, sí Siempre ita Yo no le di kills Yo no le di kills Yo no le di kills Diosito santo No va a caer en manos de Nasus Ay, ay, la nalga hablando De nalgas Hombre, ese bato se iba a morir el chile Ay compa pollo, que paso Ay compa pollo Ay compa pollo Caes Dile ulti, eh, wey Así como wey No Uy Hombre, wey No tiene ulti, yo corro un vergo No me cancelo Pendeja Te la cures Ay Murió Corre compa pollo, córrele Ya se cambiaron de lane o que? Ah, da pantalon wey, da pantalon Diego Eh? Aguas, aguas, aguas Ahí va, ahí va Por aquí Pero, eh, 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 eh Me la curo, mira, me la curo Eh, aquí son todos Yo que? No puedes o que? Ayúdame, ayúdame Te van a marcar Fleta, fleta, ahí estirales algo Despunear a todos Pinche nalga, wey, no tienen a nadie la stone A nadie, wey Verga, wey Ni PP, y luego que? Eh, no tengo mara, wey Al series y bajo no voy a hacer nada Casi mato al Al baderosito De bebé Igual y... No, wey Ya vale, verga A mí La linea es más marga del mundo No tienes que recalear, wey Dale, tú, dale, dale Chingales, chingales El topo Si, si, si Tú sigue, tú sigue Como quiera Sigue, sigue, sigue Ya salimos Sigue, wey, todavía No tengo mana, wey Wey, están los cinco aquí, wey Están los cinco aquí, wey No tengo mana, wey No tengo mana, wey Y que? Si sale pa' la cuna, wey Ya, wey No, hombre, wey Todo lo que recaleaste, wey Hubieses tirado Todo, wey, nexto a la verga Eso, eso Bueno, no nos dejes recalear Tú, digo No dejes recalear No, hombre Ya se fueron Ya Pendejos, wey No tienen vida ni nada Pero bueno Ay, wey Esa fue una mala jugada Wey Es que le hubiera seguido a la verga, wey Te llevaste un vergo, wey Pero que tiene, wey A puro básico, cabrón Wey Ni que nada has pegado básico Es bien vergas, wey No, wey Pero algo es algo, perro Nos tiraron dos torres Nosotros tiramos cuatro A la línea más nalg Al chicken Sacrificamos Eh, déjame ese blue Ya, ya estuvo bueno, no? Ay, que nalga, wey El primero Ahora el primero Van a querer hacerse el otro Verón No te abominas Quiero hacer verón No te abominas Vamos a probar un chingo Bien Bien Quienes acá con el pequeño Talon, no? Si? No avienses el pinche blue No seas la mora Te quiero Eh, vamos top Bueno, yo voy top Vamos a chingarla Se muere Este puto tiene flash No quiero que use flash No, no tiene flash Ya veo Uh, está Warwick A la perca Hombre, están todos Ay, wey Un pinche ali Y yo le está quitando la penca Adiós Ahí voy yo Dale, aquí estoy Ay, Diosito Ya me vieron Tengo miedo Ay, wey Ay, wey Wey, haz algo Wey, me tiraron todo a mi, wey Que pedo, porque no lo matan Ya sé, wey, este Pinche nalga Tiene el ulti primero, wey, wey Como que les dan Como que les dan oportunidad Tírale todo, Diego A la verga, no al ultimo El Allen bien enojado No, ya mamaste, wey Ay, wey, es que no sé por qué Diego siempre hasta el final, wey De todo Tira el ulti Ey, que tiraste lo primero, wey Le hice un chingo de chance a hacernos daño Me regresa, tiene una bola Y no, wey Estaba en serio, hijos Estaba viendo, wey Hijos, hijos del A ver, vamos a ver, mi querida Annie Te va a cargar la verga aquí, a ti y a tu perra familia Atrás de tu familia Ya vieron mil Ay, wey Ay, wey Vanos a dragón, wey No puedo defenderlo, wey Tengo ulti No, tengo tu rupt Lo único que puedo hacer es ulti, wey Yo no tengo vida Con el Willy, con la una bola de esta ruca, wey De la... Susi A ver si, a eso podemos Para iguales si Verga Culos No, pues es que era obvio, wey No se iba a armar Papi chulo, papi chulo Perros, ayúdenme a ayudarlos Siempre es esa mamada, yo te odio Vamos, vamos Ahí va el Talon Ahí va el Talon también Hombre, estaba flexiando Simón, pendejo No Ahí están, wey Un pinche stun, wey No se Ya lo tenía Pinche nalga Ahí estaban los tres Para stunnarlos Yo para stunnarlos Hombre, todos tronco Ni viste nada Ay, wey Pacíficamente No lo dejo recalear, wey No lo dejo recalear Ya se fue el Varus Ya se fue el Funtuar, wey Si tumbas, no Si, ah no Si, el Varus Las sombras se cierren Una Q Ah, wey Bien La guarchilla, no Acá Nosotros la complicamos, wey Nosotros, wey Le decimos No, no No, no 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 No, no, no. Ay, ayúdenme. No, no, no. No, no, no. No se hace eso, no se hace, papi. En la noche. A la verga del lobo. Si lo mato a la verga. No, no tengo que ver. Ay, ayúdenme. Mamada. No te puedo ayudar, quedate. Hasta flasheó, güey. Flasheó para nada, güey. Se cae el Diego, güey. Por su pinche champ que fideó, güey. La verga. La línea que perdió, güey. Está todo aquí, güey. No estoy diciendo nada, pero... ¿Qué quiere decir? Dale. A huevo, pariente. Como hueso. Vámonos. Si aguantas, Willy. Defender o no. O voy. He hecho vergas como hueso. Así, haz de cuenta que es una mojarra. Y Alessandra, Alessandra. Oh. Ay diosito, tiene stun. No se vayan a morir, güey. Vergas, güey. Talon es 14, güey. 12. Verga, güey. No se vayan a morir, güey. Hagan el basto ahí mid. Para que bajen todos. Ahí, peleen, güey. No sé, güey. Ya se regresaron, güey. Ya se regresaron, güey. Ya se regresaron. Ya se regresaron, ya se regresaron. Tienen wards. Voy a botar, por mierda. Uy, no se ha caído mid, güey. Uy, papi. Voy a pushear un vergo, güey. Así que no la caguen. Tengo miedo. Ayúdame, perro. Ayúdame, por loco. Ayúdame, por loco. Tira top, tira top. Si, si, si. ¿O no? Para defender el... El inhibidor. A la verga, güey. Vienen todos. Hombre, que verga. Ya nos defendimos. Es tunel, nalga, güey. Ese, güey. ¡Ay! ¡No! A la madre. Todos me focusean, güey. Ustedes atrás, güey. Mira que no tiene ese pinza, no, hombre, güey. Nada, güey. Nada, güey. Cuártale el ulti, tú, güey. A... a guard, güey. Si me pegaba más, me iba a coger, güey. Mira, güey. Agárralo con la cuna. Ah, que me flash. Mira, he perdido, no tiran en ellos, todo, güey. Tiene al pendiente el pobre idiota, pero no sé qué, güey. Qué buen minion. Me deja recalear. Por el frío. Esa no. Güey, está bien parejo este pedo, güey. Eh, güey. A mí me están yendo bien verga, nace el talo, güey. Es que nos falta de que... No podemos pelear, güey. No, nada, estamos bien vergas. Eje. A ver, a ver qué están haciendo. Vamos. Con la niña. A ver qué es lo incómodos que son estos tacones. Igual, y a ver, soy invisible. Invecible. Qué pedo. Le damos tronky. Con él. No sé, güey. No, no sabemos dónde están los demás. Ahí están, míralos. Estamos separados, güey. Están separados, güey. Bueno, pues a ver, güey. Ya, conmigo tiramos la torre después, güey. Y nadie brandy, güey. Ahí va el talón. Ahí va el talón. Pantalón, pantalón, pantalón. Está donde está la verga. No, no, no. Está en paz, güey. A seguir, a seguir, a seguir. Está banco ya, güey. Pero tiene TP. No es malo. Pobres compas. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, vámonos a la verga. Ahí está, ya fue el Allen. ¿Dragón, dragón o qué? Vamos a regresar, güey. Vamos. Vamos. Vamos a dragón. Ah, ah, ah. ¿No traes magic resist o qué? Sí, güey. Pero no más. Los dos stones. El ulti de Varus. El ulti de esa de acá. Ahí vienen. Pelense, pelense. Hasta la torre, perros. Porque el guard si nos alcanza, güey. Verga, se le... Acá está Varus y Lissandra. Acá está Varus y Lissandra. Bueno, pues dale. Por nalga el Warwick. Al chicken. Por qué me tiró el ulti a mí. Yo pensé que te lo iba a tirar así, güey. Me lo tiró a mí. No tiene ulti, ¿verdad? Tú sí tienes. Qué marco. Qué marco. Te murió, güey, ese talón. Está muerto a la verga. Se regreso, culo. Se regreso, se regreso. Se regreso. Ay, se metió ahí, güey. Es que no tengo la protección, güey. No sabes lo incómodos que son estos tacones. . No sé, güey. Ay, papito. No seas malito. Y enséñame... Ese culito. Ah, quiero un red Falta un vergo, hírala Mátame Papi, loco Respawning soon No, me cargó la verga Julio Verga, loco No Verga, güey El Varus, perros Me morí Vale, verga, güey, ¿qué pasó, güey? Me fococió el Varus, güey Es que corten el puto ulti, verga Y tiene ulti a todos, güey, pero... Varus No, güey, yo no quiero defender Nada, las dos torres, güey, las dos torres Ya, las dos torres Es que yo soy el único SC, güey Actually, sí Y luego Cintra no tiene nada, güey Güey, igual ganamos el tira Yo he perdido, güey Yo he salido, güey, yo he salido Ya salimos todos, güey Sobres TP TP a top No le cortamos el recal Sobres, sobres, sobres A ver, qué huevón Loco Loco Agárrame a alguien, güey No, hombre, pero ya lo estoy viendo Así como que lo voy a hacer cagada Mira Ay, loco, güey Háganle algo, güey, ahí se va tú, güey A ver, métanse, 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 métanse Ahí está el Allen Tiene stun Uy, tu pendejo Ah, qué buen exhaust, güey No te bajo nada, güey Es que ese pinche Talon, güey Nada más Madre, cadena asquerosa Pues cómprate No puedo hacerme nada, güey No puedo hacerme nada, güey El Fajin El Fajin para Warwick Los ultis Sí, me voy a hacer Mercurial El Mercurial Sí, güey Necesitas que Y que a mí se haga El trinket mejorado siempre Que siempre está a tu lado, güey Es que nada más con que Hombre, es que se tal una moza esa mamada, güey Ya me mata, güey Un pinche combo, güey Necesitamos que también este Diego Tiene chido un stun, güey Con uno, güey Voy a reconear, cabrón Tiene posibilidad Para atacar la verga Eh, yo quiero ese Ah... Pegó un poco fuerte ¿Tiene tu combla, güey? Ah, se me va Pegó un poco fuerte Jejeje Oh, no me dejan nada, puta Jejeje Al Chile yo también No voy a hacer Fajin, güey Qué cochino, güey Jeje Güey, pinche Talon, güey Es el link Turururu 450 Pues lo focuseamos, papi Nomás, nomás dime Lo focuseas No te voy a matar, güey Ya viene Talon Hombre, tira a Lola Es tu línea, güey Un trapucheo más Si Un poco más Si Un poco más Si, un poco más Nada más otro Otro puchecito acá Chiquito No podemos pelear Igual y regreso porque Si no tenemos dos Regérate, ropa, regérate Simón, Simón Te van a llegar por ahí No, no, no Yo soy una verga A mí me la pelan Ahí voy, perros, ahí voy Denme chancle, güey Aguanta, aguanta No, ese voto ni lo agarro Ay, Diosito Ay, Jesús Crickstocks Te tiran un chingo de CC, eh, verga Eso sí Órale, puto, a la verga Dame dinero Dame 100 bolas o te vomito Con que maten a Talon, güey Ya, güey Pinche puto, Talon, a la verga Me voy a poner una ping, güey Denle suave, denle suave, perros Denle suave, suave, songo acá, chido Sí, no saben Eh, voy a coirme A la verga, van a ser varón, güey O no Güey, mira, se están separando Se están separando A la verga, loco No, no, hombre Help, help, help Bueno ¿Cómo no tengo red, güey? Hagan varón Vamos a ser varón, güey Hagan varón, yo culo Al chile hacerlo, la verga, güey Denle, denle, güey No tengo vida, güey Ahí voy, perros Eh, Ale Como el diablo Eh Si está Warwick ahí, güey Aguas Aguas tú, don No, hombre, no, no, no Ya te mató, güey No, güey, qué error Uy, de pura mierda, güey ¿A quién anda el Warwick? Sí, Aguas Vente tú Pequeño Llegó el relevo, papi Ah No, hombre, ya valió verga Aguas, TP, TP, TP ¿De quién? Ay, Dios santo, güey Vámonos a la verga, güey Pero para acá tú, Rafa Ah, bueno, ya A mí nadie me alcanza, perro El talón, sí No, vamos, no, vamos a correr Eh, tú, me, tú Ale, qué pedo Me, 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 me Yo también corro como jasuita A la verga, tú eres gordo Ah, no le pueden pegar, güey Ah, no sé Bien, lo hicimos, güey El Baron Siki De Vex Güey, el inhibidor, el inhibidor, el inhibidor Que se vaya la verga el dragón, güey Pinche inhibidor vale más Vale más que una Kawamana en el desierto Después que no sé dónde está Talon, güey No, güey, pinche vagina la verga Me voy invisible, te pongo un ward Y te teleportas y chingas la torre de bot, o qué No, güey No, güey, ya salió el inhibidor, güey No hay que arriesgar, güey No hay que arriesgar, güey No hay que arriesgar, güey Ey, yo quiero un red, perro Háganme un favor A la verga, ahí están todos, güey Ya se murió que el perro Hombre, se le mamaron Sobre, 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 a base Ay, caíban todos Ay, caíban todos Hombre, dejó a los humanos la verga Sordo, sordo, sordo Güey, no sé cómo O sea, el batele a la verga, güey Sabe que va a matar a alguien, güey Pero debas que matarlos, güey Yo me fui bien suave Si, si lo aplaquee al puto, güey Me tiré el escudo Güey, ocupa 10 bolas, güey Espérenme, güey, no he llegado, güey Espérenme, güey, espérenme Por los dioses, güey Que me ganchen uno que tengan varón Para que defiendan el inhibidor Ay, Diosito, qué miedo Contra Talon, güey, a la verga, güey Sin miedo, güey El hombre sin miedo, me dicen Por pendejo, güey Güey, sí, sí, sí Eso Que buen top, buen top, buen top Pum, a la verga, mijo Bien, 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 bien Ahí está Como pinche Dios acaba doyendo al Talon Narga No, ya no se puede, güey El chile, güey El Allen, mí Qué bien, qué bien, qué bien Dale, dale, dale Dale, tú sí Allen Yo también No, 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 estos pendejos A ver, cuánto falta para que salga Ya salió Lissandra Y Varus está vivo, güey Varus se lo estamos cotorreteando, güey Cotorreando Qué onda, compa pollo Tráigase la banda, tierra sagrada Como hueso, pariente Ya, 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 fuga, fuga, fuga Regresen, güey Vamos, dragón Si, más que ya lo hicieron, güey No, es que si, mejor no, güey Somos tres Quítale su blue de perdido No, hombre, yo estás loco, yo ya me voy Tengo que tratar de ver si está el red Fuera, 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 fuera No ves sordo No ves sordo Guardalo, nada más No tengo guard Además hay que cubrir los inhibidores del puto de Talon, güey Y ya ¿Quién está ahí? ¿Quién pingueó? ¿Por qué? ¿Qué hay o qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Ahí va, ahí va Alejandra Aguas cochinos Aguas puercos ¿Qué pedo? No tenemos que ir bot No voy a posar splitbulls en bot Eh, hay que pelearnos, güey Y ganar, y ya, güey Puedo hacer splitbulls, güey Eso es la pincha estrategia del ralpy, güey Piche del ralpy Pelearnos, ganar, güey Eso nos da la victoria A la verga, aguanten, no podemos pelear wey, no esta el Allen wey A la verga No esta el Allen wey, no esta el Allen, sordo, sordo wey Vamonos, vamonos, en corta base wey, como hueso Nada mas hay que, pues, desguardar aqui wey Verga wey, nos quedamos bien atrás yo y Willy Sobre, sobre, pinche talon a la verga en el wey, son 4 wey, igual si podemos Nada mas bajo torre wey, yo tiro sus... No, no, tira Leon, tira Leon, tira Leon Merga wey Go, 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 go Síganlo, síganlo, síganlo Dolo estan? Que no recalen, van en mi, van por mi Yo vi a alguien aca Estas loco No hombre wey Bueno Regresate, regresate, regresate No puedo Vamonos a base wey A la verga Venimos a pocharle esto wey Nadie vio eso wey Nadie vio eso wey Nadie vio eso wey Eh, el Tron, el Tron, el Tron No esta Seguro? Seguro Seguro Pues dale No sabes lo incómodo Vamos bot, todos o que? Todos o que? No, la estan cagando ellos wey Estan metidos a las bajo torres bien pendejo wey Yo ya tengo el Mercurial wey Pinche Warby quítate la verga mi hijo Por eso te digo wey, que vamos bot Tiramos inhibidor y ya ganamos Uy dios santo Tiramos inhibidor y podemos ser varón y ya wey ganamos de a huevo Ellos tienen la presión de defender wey, vamos a aguantar poquillo wey, a ver que hacen wey Ya Es que el chiste es que ahorita no tienen dos eliminadores wey Si, si de una vez Tienen que usar esto wey, que tienen que ir a cubrir dos lineas wey Buenos sobres, vamos a bot wey Vamos por aqui, por la jungla Yo soy invisible, no hay pedo Tienen pinks de todos lados Yo soy una mujer muy grande la verga Vamos por aqui, por la zumbini Eres una mujer gigante Como la de Steven Universe, nunca has visto esa mamá? Ah si, si Pero de pedo ya wey Voy a chingar Annie wey, voy a chingar Annie a la verga Corre es un vergo Verga la cague wey No wey, no Yo dije que es sordo wey al chile wey, que es un nervio arse Voy a ser mid Muy sordo wey Wey la vi bien sola y dije no pues ya valeo verga No pendejo, sordo, sordo, sordo Corre, 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 que no los mate wey Si no perdemos a la verga Se matan al ultra? Si wey Te matan a cualquiera wey, te van a meter wey 30 segundos salgo wey Eche rafa wey, te viste bien nalga wey Yo no voy solo a ningun lado a la verga Bueno voy al dragón Soy nalga wey Voy a... Voy a comprar un ratito de dragón Eche dragón Soy el master nalga de los nalgas El riata No controla ni La voy a matar No Rafa, no Rafa Te vas a decir no wey no esta guardiado wey Nadie me dijo que no wey Todos me dijeron si dale wey Que puede ser la verga Barón, barón en 18 segundos Yo sé que tu eres el mejor Ya, este... Si vamos varón Pero esperamos a que se pushean las lineas wey Las de mid y la de top Es que si... La de mid no se va a pushear wey Vamos a... Vamos a varón Vamos a varón porque... ...ese está en el dragón Ellos está en el dragón Ellos están en el dragón Paz, 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 paz Papi, papi Papi chubo Si la ves Verga rápido wey Si, si, si Si, si, si Pinche Q Allen A la verga Una pinche Q Como, que le dije wey Como hueso A dónde le pendeja Adiós Adiós Jeje Jeje Eh, ve y pon War 2 allá, nalga, el de invisible y que pinche nalga invisible tiene su nombre, ¿sabes? Ay, Diosito Ahora sí hay que proteger, tenemos varón, a la verga Y está recaleando esa Lissandra No, 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 no Mira a Ani, wey Mira a Ani, 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 Ani Ay, puta, wey Ahí voy, ahí voy, fleten, fleten Tiene que morir No voy con ustedes, voy al pinche inhibidor Ya, cerdo Tiene los cinco dragones, ¿eh? Al parecer sí Y me pegó, quién sabe que me pegó Ay, mamita, no seas malita, invita a alguno de tus amiguitos Hay que pushar, Torres, hay que pushar ¿Cómo se tiró el midge? ¿Cómo se tiró el inhibidor? No sé, ya está, ya está vacío No lo tiraron creo Ah, me pasé de verga, wey, ya usé el tepultivo Jejeje Jejeje Oh, a verga, aquí está Lissandra, wey, ¿qué hago, wey? No, 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 no No, 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 no Ya viste que no, wey Ay, qué pasándolo Ay dios Recalea pinche bien rápido Jejeje Ejame, Allen, el farm Ya me voy a terminar el último, wey A ver, ya Vámonos Oh, oh, están en bot Voy, 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 ya métanse, métanse Lissandra, Lissandra Eh perros, háganme acá pinche, ayúdeme güey Pensé que tú podías perdonar Güey, guardo y pinche Talon güey, ya perdimos Tenemos que hacerle pil a este vato güey Se mamaron güey, ya perdimos, nadie podía hacer güey Se mamaron güey Verga güey, es verdad Me dejaron solo, sí, ojeto ¿Y dónde estaba Willy o qué güey? Ahí estaba en medio güey, pero fue muy rápido Los dos pinche que se metieron bien pasada de verga Chingalos Willy, chingalos en la verga Métete, métete, un jalón, un pinche acá, un empujón Y que la verga No güey, yo apropo que No, güey No, güey, nos perdimos por nosotros Por nosotros Mira, pinche sargazo Pinche Barun güey Estuvimos muy bien güey, de hecho si íbamos ver ganado Sí, sí güey, pinche Barun me peló la verga güey Eh perros, por eso no voy a desear güey Una mala teamfight güey Hubiese ido bien güey, talon me hubiese pelado la verga Fueron decisiones malas que hicimos ¡Suscríbete!